El campeonato de fútbol de la UPC sigue avanzando, son líderes con 7 puntos los grupos A y B de la Unicesar, los persiguen con 6 puntos el grupo de la Comunidad Guajira. Por otra parte, en la fecha 7 del torneo sub-17 de fútbol Copa DirecTV, en el que participan 5 equipos vallenatos, dejó buenos resultados para los oncenos de la capital del Cesar. En cabeza en la tabla de posiciones, con un empate a 15 puntos, Valledupar, Real San Martín y Rudato, los siguen con 14 puntos Futuras Estrellas y el conjunto de Albania. En esta fecha, Valledupar Fútbol Club goleó 8 a 1 al equipo de Guajiros Juniors.